La información de la COVID-19 se mantiene en constante evolución, razón por la cual mantiene grandes niveles de expectativa en todos los sectores de la vida nacional, a lo cual no escapa la educación universitaria. Por esta razón, el Instituto de Altos Estudios, Dr. Anóloga Baldón, ha escrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, promueve la realización de un protocolo de bioseguridad universitaria con la finalidad de dar continuidad a las actividades académicas, tanto en el sector de la vida universitaria de las instituciones públicas, como a nivel privado, a nivel nacional. En el marco del plan de formación docente y el proyecto de universidad en casa, quienes habla, Trina Pérez, médica cirujana, egresada de la Universidad de Carabó, especialista en epidemiología, debo agradecer la invitación a nombre del Instituto de Altos Estudios, Dr. Anóloga Baldón, de la Dirección Ejecutiva, el licenciado José Rivas Nahar, a este proyecto de importante formación académica. Sin más, damos inicio a nuestra presentación. Damos inicio a nuestra presentación sobre la educación universitaria y un nuevo modo COVID de vivir. Entendiendo el rol de la educación superior en el progreso de la sociedad a un año de la pandemia por la circulación viral del COVID-19, el Instituto de Altos Estudios, Dr. Anóloga Baldón, impulsa un plan de acción que contempla la formación de la comunidad universitaria en protocolos de bioseguridad con la finalidad de continuar el proceso formativo del talento humano requerido por la nación en diferentes áreas de formación académica en medio de la emergencia por el SAP-COP2. Y en el marco del plan de la formación docente, es importante destacar la necesidad de crear cultura en materia de vigilancia epidemiológica, lo cual contribuiría a la instauración, promoción de sistemas de vigilancia en donde participen epidemiólogos no tradicionales y, por supuesto, que se fortalezca el mismo con la presencia de sistemas más inteligentes. El presente protocolo está fundamentado en el conocimiento como principal estrategia normativa de bioseguridad para la prevención del SARS-CoV-2, pero no se queda ahí, por supuesto que va a permitir estimular la cultura universitaria basada en la prevención de enfermedades de transmisión que será transmitida por nuestras comunidades a el resto de la población. Debemos comprender la necesidad de la prevención en el COVID-19. En esta pirámide podemos observar cómo en su base, denominada un modo coronavirus de vivir, se encuentra el 80% de la población que no sufre la enfermedad o que pudiera causar de manera asintomática. La manera de prevenir, por supuesto, es a través del lavado frecuente de las manos, la distancia física o lo que hemos denominado el distanciamiento social y el uso de mascarilla al salir de nuestras casas. Quiere decir entonces que debemos estimular la adopción de hábitos saludables de forma permanente para la prevención de enfermedades. En el segundo nivel, encontramos a la cuarentena voluntaria que está destinada a la población y el riesgo, como son los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pacientes con inmunosupresión mediada por VIH, trastornos nutricionales, quimioterapia, radioterapia, pacientes oncológicos. En el tercer nivel, encontramos la cuarentena obligatoria decretada territorialmente para prevenir los contagios. Y en el cuarto nivel, que constituye el ápex o punta de la pirámide, encontramos a la cuarentena sanitaria para contagiados y contactos directos y personas que vuelven de zonas de alto riesgo. El objetivo general de este protocolo es disminuir y desacelerar el riesgo de transmisión del virus del SARS-CoV de humano a humano durante el desarrollo de labores presenciales académicas y administrativas en la sede de nuestras universidades públicas y privadas a nivel nacional. Con la finalidad de que, de continuar y de avanzar en la formación del talento humano necesario para nuestra nación. Como objetivo específico, nos hemos planteado la prevención de contagios por coronavirus en los espacios de la educación superior, a partir del conocimiento, a partir de la implementación de protocolos sencillos de prevención en materia de bioseguridad, promover la adaptación de espacios saludables, higiena respiratoria, establecer cultura de prevención de enfermedades virales a partir de la educación universitaria. La bioseguridad es fundamental para la promoción de la salud y la prevención de los contagios de coronavirus por el COVID-19 para la reactivación de las actividades universitarias. Y este protocolo está fundamentado en dos premisas importantes, que es la evaluación de la capacidad instalada para fortalecer el retorno seguro y responsable bajo el modelo de alternancia, realizando el cálculo del aforo de acuerdo a los espacios universitarios. Es decir, realizar y calcular la capacidad de nuestros espacios académicos según el número de participantes, con la finalidad de garantizar el distanciamiento seguro entre los participantes. Condiciones generales. Evaluar las condiciones generales para la seguridad de la comunidad universitaria con la finalidad entonces de fortalecer medidas simples como el lavado de las manos frecuentes, mantener la distancia segura de dos metros, estornudar y toser en el piegue del codo o en los pañuelos, evitar el contacto físico, evitar la manipulación de la cara y, por supuesto, de asumir la responsabilidad de quedarse en casa si estamos enfermos. Como estrategia de prevención, debemos observar tres elementos importantes, que son la presencialidad asistida. Que significa que la comunidad universitaria, una vez que sea formada en protocolos de bioseguridad, que bien pueden ser elaborados por cada institución educativa de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su aforo o capacidad. Con la finalidad de garantizar la seguridad y la permanencia y, por supuesto, la viabilidad y la operatividad de las actividades académicas. El conocimiento como estrategia de prevención, de seguridad y de tranquilidad ante la gran cantidad de información que se maneja de manera constante a través de los medios de comunicación social, que contribuyen un fuerte factor de agotamiento en la salud mental de los ciudadanos. Establecer protocolos de vigilancia para evitar la propagación del virus de la COVID-19. Y era lo que les planteaba cada institución educativa, de acuerdo a su realidad y a sus necesidades operativas, puede implementar un protocolo sencillo de actuación para favorecer la operatividad académica y la continuidad de sus actividades. En cuanto a la seguridad del campus universitario, tenemos ocho elementos importantes, siete u ocho elementos importantes que observar, que son la restricción del ingreso a partir de una unidad de monitoreo, elaborar protocolos de limpieza y desinfección, con cronogramas de actividades que faciliten la ejecución de estas actividades, la movilidad dentro de los recintos de educación superior, del personal ordinario y de la comunidad estudiantil, elaborar protocolos de salud y actividades educativas, protocolos de salud y de actividades administrativas, medidas orientadas hacia terceros y establecer estrategias de comunicación organizacional. En cuanto a la restricción del ingreso a los campos universitarios, debemos realizar estaciones de identificación y de monitoreo, con la finalidad de identificar signos y síntomas asociados a la COVID-19, pero que además servirán para monitorear la presencia de otros eventos de salud que pudieran arriesgar al resto de la comunidad universitaria. De manera que debemos observar si hay elevación de la temperatura, tos, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea o evacuaciones líquidas, fatiga y dificultad para respirar. Estas unidades de monitoreo tienen como principal función vigilar, reportar para la acción en el servicio de seguridad y de salud de los trabajadores, con la finalidad de disminuir riesgos de contagio y organizar el seguimiento y la notificación de obligatoriedad para el sistema de vigilancia epidemiológica. Fíjense que estos protocolos están orientados a fortalecer los sistemas de vigilancia con mayor eficacia a partir de la epidemiología no tradicional que estará integrada por el común de la comunidad universitaria. Debe realizarse el control de ingreso a los espacios universitarios estableciendo demarcación del tránsito tanto del estudiantado como del personal que labora en las instituciones. Establecer controles administrativos, comprender la demarcación del tránsito institucional del personal y del flujo del estudiantado para garantizar distanciamiento físico y favorecer lo que denominamos aforo, es decir, la presencia adecuada de un número de personas de acuerdo a la capacidad de los espacios que garantice el distanciamiento físico entre las personas como medida de seguridad. De manera que el aforo de las aulas con distanciamiento de dos metros entre una persona u otra, dependiendo del aula, de su localización, de la cantidad máxima de personas que pueden estar por días de actividad y la cantidad total de personas que están presentes en la institución de educación superior. En cuanto a los aires acondicionados, es preferible espacios abiertos y ventilados y debemos evitar, por supuesto, el uso de los ventiladores porque favorecen la distribución de los aerosoles. En cuanto al uso de los ascensores, debe estimarse la capacidad instalada y evitar quitarse el tapabocas y la conversación en los ascensores. El uso de las escaleras debe utilizarse escaleras de acceso y escaleras de salida para facilitar el flujo de personas dentro de las instituciones y evitar aglomeraciones. En cuanto al uso de los baños o sanitarios, debe señalarse la capacidad instalada, permitida por números de usuarios a la vez de los sanitarios. Los elementos de protección personal con la finalidad de definir el uso de equipos de protección personal de acuerdo a la complejidad de las actividades realizadas y planificadas dentro de los espacios universitarios. También deben planificarse protocolos de limpieza y de desinfección que comprendan, en primer lugar, medidas de higiene personal, garantizando el lavado frecuente de las manos, para los cuales debe orientarse el uso de gel, de alcohol o de detergentes comunes, recogerse el cabello, evitar el uso excesivo de bisotería, toda vez que las superficies de metales y telas pueden facilitar el transporte de agentes causales de enfermedades. El uso y el lavado de la ropa, educar a la población en cuanto a la disposición de la ropa una vez que llegamos a casa, evitando batir la ropa para no dispersar agentes en nuestro hogar. Debe establecerse un conograma de limpieza de la superficie de uso frecuente, como las mesas, los escritores, las computadoras, sillas, perillas de las puertas, sanitarios, antes y después de la actividad, o de cada actividad con hipoglorito de sodio al 0,5%. Imágenes sencillas con respecto a medidas de protección personal, dependiendo de la complejidad de nuestras actividades dentro de los espacios universitarios. La movilidad, el uso frecuente del transporte público, es importante instruir a la comunidad en este sentido para que evite el traslado morástico, evitar las aglomeraciones en el transporte público, evitar tocar pasamanos y barras de agarre, usar correctamente el tapabocas y evitar la manipulación constante de los mismos y realizar el lavado de manos antes y después de cada trayecto. En cuanto a la salud del personal administrativo, debe promoverse la cultura universitaria del distanciamiento físico, evitar la aglomeración en los espacios comunes a las horas de la alimentación, a las horas del café, o la concentración en los espacios en donde disponemos los dispositivos de microondas para el calentado de las comidas. Se recomienda estrategias de trabajo por equipos de desempeño y debe maximizarse los días de trabajo en las plantas universitarias, al igual que promover desde casa el trabajo del personal con mayor riesgo de contagio, al ser portadoras de enfermedades crónicas, y debe flexibilizarse esta situación tomando en cuenta los riesgos del desplazamiento en el transporte público. En cuanto al control de terceros, se trata del control de proveedores y visitantes ocasionales en los espacios universitarios, quienes deben ser sometidos al mismo protocolo que el resto de la población universitaria descrito en el presente protocolo, especialmente con el uso de equipos de protección y la manipulación de equipos de oficina, como los lápices, las tablas, las lácteos y otros enseres. En cuanto a los servicios de alimentación, deben seguirse las pautas del presente protocolo, así como organizar y estimular y estipular la limpieza periódica de zonas de almacenamiento de alimentos en frío y en seco, así como de los utensilios de almacenamiento, cajas plásticas, cestas y otros detergentes comunes e hipoclorito de suelo a 0,05%, practicar y supervisar prácticas de higiene de las personas de manera constante, evitar la manipulación del cabello, de los tapabocas, especialmente cuando se manipulan productos crudos y vegetales para las ensaladas. Por otra parte, debe controlarse el uso de dispositivos telefónicos, móviles, computadores portátiles y tablas para disminuir el riesgo del contagio. De igual manera, es de suma importancia establecer patrones de comunicación organizacional con la finalidad de establecer canales de comunicación para difundir protocolos de convivencia sencillos y prácticos que permitan promover hábitos de prevención perdurables que no solo contribuirán a evitar la propagación del SARS-CoV-2, sino que a ser perdurables se constituyen en un factor de protección cultural permanente de prevención de otras enfermedades de transmisión en la población, que además es transmitida en los hogares. Bien, para culminar es importante resaltar la necesidad de implementar y de conocer protocolos simples de actuación en materia de prevención de enfermedades en los campos universitarios que seguramente serán transmitidos por nuestros participantes en nuestras comunidades y a nivel de sus hogares, favoreciendo, por supuesto, el sistema de vigilancia a través de la práctica de la epidemiología no convencional desde la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.